Ya, mi vida, no estés así, por favor, chiquita. Mira, eso nos pasa a todos. La muerte. Lo único que le pido, que no me agarre, este... Que no me vaya preparando. Que me agarre, ahora sí, que de un día para otro. Porque si te lo digo, ya no lo es solpre para ti. Ah, ya entiendo. No quiero sufrirla. ¿Qué hay después de la muerte para Benito? Hay otra vida. Yo te he platicado mucho de mis experiencias espiritualistas. Y definitivamente sé que existe otra vida. Y ahorita ando a la carrera, ganándome la gloria de tener una posmuerte hermosa. Y no una posmuerte infernal y llena de arrepentimiento, sino tratar de... Armarla ahorita muy bien para dar el paso a lo que sigue. A lo que sigue. Pues ya te lo dije, que eso no te lo puedo decir. ¿Pero por qué? Y darlo dignamente. Ascender dignamente y esperar cosas bellas y esperar reencontrarme con mis seres queridos. ¿Con quiénes? Uy, desde mi papá, que fue el maestro de mi vida, sigue siendo el maestro de mi vida, el hombre más íntegro, más honesto, más leal, más hombre, en toda la extensión de la palabra. Y de ahí para abajo, mi madre, mis hermanas, mis primos. Mucho. Todos. Me está costando mucho trabajo. Seguro. Deseo por cumplir irme en paz, irme dejando afectos, dejando amigos, no dejando enemigos, no dejando resentimientos, no dejando cosas tristes. Es irme en paz con Dios, con la vida y conmigo mismo. Bringo, cuando todo lo era chiquito, los reyes, magos, apenas lo eran príncipes. Bueno, qué afán el tuyo de estarme diciendo, ruco. Gracias.